Buenos días, amigos. Vamos a ver un patrón de Market Profile en el DAX que nos tiene cortos desde la noche del viernes 4 de enero. Este patrón de Market Profile lo hemos tomado por las siguientes razones. Vemos que el precio ha rebasado por encima del área de valor, llegando a testear los máximos semanales, pero que sin embargo no ha alegrado mover el punto de control hacia arriba. El punto de control está para hoy viernes en 7.745. Es decir, al no llegar a mover el punto de control podíamos entender que el mercado está sin balance a pesar de que actualmente está creando valor una doble distribución, lo cual podría crear dudas sobre nuestra operativa. También hemos tomado este TRADE porque está en esta posición sin volumen, está intentando romper esta área de valor sin volumen. Vamos a ver en el gráfico de 15 minutos. Aquí lo vemos. Hay una asimetría en la tarde del viernes. Intenta romper los máximos, pero sin volumen. Asimismo, ya más en concreto, en estas últimas velas vemos que hay una asimetría. Y por último, también se nos ha dado el patrón de larripesavento de armónico ABCD. Vamos a ver el patrón en qué consiste rápidamente. El patrón es sobre una tendencia bajista. Detecta un primer impulso AB, un retroceso que no supera el 38% y sigue con un impulso CD igual en pips, es decir, igual en tamaño, de la B igual a CD. Una primer TRADE sería tomar el 38%, si no retrocede C más del 38%, tradear la rotura de B. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es tomar el reversal en D. Es decir, el punto actual hoy del DAX, viernes 4 de enero a las 9 de la noche, pensamos que nos encontramos en D. Bien, este TRADE nos vamos a hacer cerrar en el 50% o el 78%, despreciando el retroceso del 38%, siempre tomando cierre como el punto A a D. Vamos a ver este mismo patrón ahora en las velas. Aquí lo vemos. Vemos el máximo del día y vemos la extensión. Un primer impulso AB, el retroceso y un segundo impulso CD. AB debe de ser igual a CD. Por lo tanto, en D, en concreto en 7.793, tenemos nuestra entrada. Efectivamente, el precio ha tocado 7.792,5. Nosotros hemos hecho la entrada un poco precipitadamente antes de completar el patrón sobre las 9.30 del viernes. El mismo patrón dice que el retroceso BC debe formar una proyección de Fibonacci al 161% que debe coincidir sobre en D. Aquí lo vemos. Vemos que el retroceso BC nos marca la proyección en 7.793, que coincide con el tramo en el punto de AB igual en tamaño a CD. El TRADE va a despreciar el 38% que ha hecho el retroceso y vamos a intentar cerrarlo en el 50, el 61 o por último cerrar toda la posición en el 76,4% del tramo AD. Vamos a ver ahora en ORDERFLOW. Este es el punto D. Y vamos a aplicar el filtro, es decir, en el BNLASC, que representa detectar los stops. Aquí lo tenemos. Por un lado vemos en VOLUMEN, un CLIMATIC VOLUMEN, que es el VOLUMEN CLIMATICO. Vemos aquí el BID, fuerte volumen en el BID, más fuerte volumen en el BID, aquí volumen extremo en el BID, y sin embargo todo este volumen comprador en el círculo azul no logra hacer subir el precio. Aquí lo vemos. Nos lo marca la plataforma en verde fosforito. Nuestra entrada hemos hecho sobre las 9.30, precipitadamente antes de llegar a D. Finalmente se acaban los compradores y ya tenemos aquí una primera divergencia. Volumen comprador y el precio cae. Finalmente a las 21.47 entra fuerte volumen ya vendedor y a las 21.56 hay un RETEST de este clúster. Vemos el RETEST como acaba en 0.01.16.10 y no hay en el BID 0.0.0.0.0. Finalmente la caída. Que haya sido ayuda y cerraríamos este TRADE en la mañana del lunes si todo va bien. También tenemos como ayuda un GAP que no está cerrado desde el principio de la semana, por abajo de nosotros, que nos actuaría de imán. Buena suerte.